¿Qué tal Vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y en esta ocasión vamos con un video diferente a lo que he estado subiendo acá en el canal vamos a abrir este videoblog hablando temas referentes a la línea St. Clouds R's o altamente conocida como Vintage entonces el primer tema que voy a hablar va a ser sobre las figuras que no salieron en Europa principalmente del grupo de la saga de Poseidón ¿Por qué hablo primero sobre ellos? Porque bueno, es mi saga favorita como ya saben y bueno, porque se me dio la gana de colocar primero a este grupo bien, comenzamos con el tema, como ustedes ya saben hay figuras que no salieron en versión europea ni para Francia, ni para España, ni para Italia en la saga de Poseidón hay cuatro personajes que no salieron, que ustedes seguro ya lo saben pero igual los voy a mencionar y se trata de Krishna de Crisador, Casa de Leónades, Isaac de Kraken y la señorita Teti de Sirena bueno, mi tapés, ¿no? mi tapés esucho, calamar listo, estos cuatro personajes no salieron en versión europea, lamentablemente y por eso que actualmente están caras ahora vamos a ver por qué recordemos primero la fecha de salida de la saga de Poseidón en julio del 88 salieron dos personajes que vendría a ser Poseidón y Sorrento ahora, meses después, en noviembre salió a la venta Cidragón, Cihors, Silla y Tetis y en diciembre el resto de los generales que vendría a ser Krishna, Casa e Isaac entonces en diciembre culminó digamos, de completarse todo el personaje de la saga de Poseidón en esta línea ahora, lo que resulta curioso es que Tetis, que pertenece digamos al primer grupo ¿no? que salió entre julio y noviembre como ya mencioné ella no tuvo su versión europea recordemos que Bandai Francia fue el primero que editó estas figuras afuera de Japón hay una teoría que hablando con un amigo vintaguero que se llama Luis me comentó ¿no? podría haber pasado esto que al notar que las ventas de Japón en cuanto a Marín que es un personaje femenino y fue la primera en esta línea no fueron muy buenas entonces de repente dijeron que pasaría lo mismo con Tetis ¿no? si lo editan allá en Europa y aparte también el personaje no es que sea muy popular ¿no? no es que haya sido muy popular en esa época con los niños japos entonces eso fue lo que de repente influyó en que no sacaran a Tetis en su versión europea a pesar de pertenecer al primer grupo ojo, es una teoría pero es muy aceptable ya que no podemos encontrar otra causa de por qué no hayan editado Tetis a pesar de que pertenece al primer grupo repito, pudo haber sido popularidad del personaje Tetis no es digamos como un general marino ¿no? que puede llamar la atención de los niños de la época y aparte que tuvieron vieron el antecedente de Marín ¿no? de sus bajas ventas entonces dijeron de repente que si lo editaban en Madrid, Francia de repente no iba a tener buena aceptación ni ventas es por eso que la descartaron bien ese día por parte de Tetis ahora el resto ¿no? que venía a ser Krishna Kassi e Isaac ellos si no salieron porque en Japón el anime ya había perdido popularidad también después de las 12 casas las ventas de las figuras de esta línea bajaron lamentablemente y entonces viendo ese patrón en Japón los franceses ya no editaron el resto de figuras ¿no? en este caso en esta línea fueron estos tres últimos Tetis es un caso especial ¿no? ya sabes por qué estos tres no salieron ¿no? por ese motivo al igual que en Algar también cortaron la producción ¿no? no sacaron a los otros y bueno ese sería un tema aparte ¿no? pero acá estamos hablando de la saga de Poseidon entonces estos tres muchachones no salieron en versión europea debido a la baja venta que ya tenía Japón para esa época y Tetis es un caso especial como ya mencioné a pesar de ser del primer grupo no salió pero bueno acá están los cuatro ahora vamos a ver los precios estimados en Japón ojo Japón estoy hablando gracias a mi amigo José Meléndez que siempre compra en páginas japonesas me mencionó los precios estimados un rango de precio de estas cuatro figuras les voy a decir y a ver ustedes qué opinan ¿no? sobre los precios bien comenzamos estos precios que les voy a dar son de condición 9 a 10 9 es que la pintura esté bien en buen estado muñeco rígido manual caja enterita y C10 ya viene a ser este Tecnoport con las cintas de fábrica entonces escuchen bien lo que estoy diciendo condición 9 a 10 bien empezamos con Tetis primero que me dice que está entre 120 dólares condición 9 hasta 200 en condición 10 en ese rango ojo 9 podría partir de 120 dólares y C10 podría llegar hasta 200 dólares o de repente un poco más ¿no? un poco menos todo depende ¿no? del vendedor eso en cuanto a Tetis ahora en casa de Leunares parte de aproximadamente 180 dólares en condición 9 hasta 350 dólares en condición C10 ¿no? que son con las cintas en el Tecnoport repito condición 9 a 10 ojo bueno Krishna está también más o menos por ahí colocado un rango de 180 dólares a 350 dólares en condición 10 o sea este rango de 9 a 10 ojo repito y bueno Kraken sí me ha sorprendido mucho la verdad con estos precios Kraken en condición 9 350 dólares condición 10 500 dólares puede llegar ojo estoy hablando en condición 9 a 10 y en Japón repito para que luego no me digan ay pero mi país lo he visto más barato estoy hablando con precios estimados en Japón ¿vale? en las páginas japonesas según mi amigo José Melene ¿no? que él compra por allá entonces eso sería el rango de precios por lo que han notado Tetis es la más barata ahora Tetis se puede conseguir en menor precio ¿no? en condición 9 puede llegar hasta 100 dólares 100, 90 dólares dependiendo ¿no? si no tiene manual obviamente va a bajar o de repente la pintura o de repente las piezas están un poquito maltratadas el muñeco no está muy rígido bueno puede bajar ¿no? en condición 8.5 ponle o 8 a 9 ¿no? puede estar 80 dólares 90, 100 en condición 9 si podía partir de 110 120 ¿no? como acá ya le mencioné y condición 10 ya es otra cosa ¿no? que es sellarito con el treno por casa y Krishna creo que sí está bien para condición 9 180 dólares actualmente ojo si lo he visto así lo he visto así más o menos en mi país a estos dos muchachones 180 dólares en condición 9 ojo con manual y bueno el C10 si no opino porque no compro esos pero sí sí está si está alto ¿no? como han visto ¿no? condición 10 o sea que esté selladito ¿no? este las piezas doraditas obviamente porque nunca la han abierto el protector de plástico ahora Krishna en C9 también podríamos considerar que tenga los stickers como tengo yo el mío como han visto en su revisión ¿no? que las piezas estén en buen estado las piezas de metal sobre todo las piezas de metal ¿no? que es donde se pierde la pintura por el manoseo del gasto y por el tiempo ¿no? sobre todo en los tres ¿no? en Kraken en Leonades y en Krishna ¿no? que tiene pintura pintura dorada en las partes de metal también se podría encontrar a menos a casa y Krishna creo yo ¿no? depende del país en que estés todo varía ¿no? 150 dólares también puede ser un Leonades ¿no? en condición 8 8.5 ya se depende ¿no? ahora Kraken si no sé no sé cómo defenderlo Kraken si este 350 en condición 9 a ver Kraken ¿por qué es el más caro? ¿por qué? ¿por qué carajos es el más caro? bien este bueno Kraken puede ser muchos factores del por qué este caro uno de ellos puede ser es que recordemos que él tiene un pequeño una pequeña hojita bueno yo le digo pequeño manual pero es una pequeña hojita donde se indica cómo colocar las sombreras en el object entonces por lo general y bueno yo también por lo que he visto no es que te venda con esa hojita esa hojita se pierde fácilmente se rompe algún niño japonés lo habrá perdido lo habrá roto no sé la cosa que no se encuentra normalmente no se encuentra eso junto a la caja de Isaac no te lo venden con eso entonces eso sería un plus también que le podría aumentar el precio encontrarlo con eso y bien otra cosa sería porque bueno tiene un sistema de engranajes en las salas algo novedoso para la época y de repente eso atrajo más atención a los niños japoneses y por eso decidieron comprar más a Isaac fue el más popular no digamos no tengo una base no tengo este no tengo información oficial que me diga que Isaac es el más popular pero sí se puede deducir fácilmente también aparte porque el personaje Isaac es este tiene relación con yoga o sea relación de amistad con yoga toda su historia con el maestro cristal en el anime y con camus en el manga y toda esa esa cuestión en general uno de los generales que tuvo más este digamos más importancia historia ¿no? porque los demás digamos que no no tuvieron nada de historia pero Isaac sí se profundizó un poco más con el personaje entonces eso al parecer hizo que la figura se volviera más popular en esa época entonces al ser más popular compraron más a Isaac y las ventas fueron mayor y bueno en Isaac puede ser que se haya perdido unidades y todas esas cosas bueno esos tres motivos que ya mencioné por el pequeño la pequeña hojita ¿no? que tenga los engranajes que es algo novedoso y la popularidad del personaje en este grupo entonces hizo que a través de los años Isaac sea el más el más caro porque este patrón yo también lo he notado desde que empecé a colisionar que Isaac es el más carito bueno a mí me costó casi igual que casa de León porque me vino los dos juntos pero por lo que notaba en ventas hacia acá en mi país sobre todo ojo hablo de mi país he notado que Isaac es el más carito lo vende más caro pero bueno es lo que hay ¿no? y bueno ese patrón lo he notado ese patrón se ha mantenido a través de los años no ha cambiado no ha cambiado por ejemplo que un día que un año digan que Krishna es el más caro ¿no? no siempre se ha mantenido Isaac en el más alto de estos tres bueno de estos cuatro ¿no? y así pasa no sé cómo será en otros países creo que al parecer es igual pero si en Japón notamos ese patrón entonces supongo que también será igual en los países de Latinoamérica de Europa no hablo porque si no sé nada ya pero solamente les doy precios de Japón y bueno y en base de mi experiencia precios de acá ¿no? de Perú bien entonces eso es lo que he notado con Kraken a ver abajo en los comentarios ustedes me cuentan como cuál ven más caro en su país en sus respectivos países ¿no? si son de México Argentina Chile no sé ahí abajo me comentan ¿no? y si tienen algún dato más sobre lo que estoy hablando algún dato complementario también abajo me lo dicen en los comentarios no hay problema la cosa es aportar y que todos que todos aprendamos ¿listo? entonces esa sería la pequeña explicación ¿no? de por qué no salieron estos personajes lamentablemente bajó mucho la serie en Japón ¿no? las ventas también bajaron y ya no y ya bueno Bapé Francia ya no editó estas figuras estos personajes en versión europea ¿no? bueno en versión francesa que fue primero ¿no? después fue ya España e Italia ¿bien? entonces ahora recomendación sería que podría encontrar estas figuras bueno depende del país porque cada país por lo que he notado venden precios diferentes no es igual un precio en Perú que un precio en Chile o en Argentina ¿no? que es más caro creo yo o México todo varía así que no podía ayudar a todos porque no conozco la situación de cada país entonces lo único recomendable sería que se metan a grupos a estas grupos se enseñan Vintage International a veces publican Vintage también pero tienen que pagar por Paypal obviamente y bueno como esperar esperar que un coleccionista lo venda ¿no? de repente lo venden más un poquito más barato de lo que se ve en Japón pueden conseguir una Tetis por ejemplo de un coleccionista que ya no lo quiera y de repente lo remata en 80 dólares en condición 9 quien sabe o tal vez menos ¿no? 70 de repente ojo es una suposición al igual que los otros ¿no? también lo pueden encontrar poco menos ahora recomendación si aún no lo tienen ninguno de estos cuatro yo le diría que primero vayan por Kraken antes de que se encarezca más porque si en Japón está así imagínate cómo podría estar en otro lado no sé pero también vean en la condición ojo pero bueno repito como recomendación iría que primero vaya por Kraken o sea por el más pesado por así decirlo el más carito y el más pesadito y bueno no es que sea difícil tampoco no es santos grial no son santos griales por si acaso son limitados para Japón sí pero no es que sea uff de contra difícil ¿no? salieron en una cantidad moderada ¿no? son figuras regulares para Japón entonces repito recomendación sería que primero vaya por Kraken que es el más carito y luego ya creo que por estos dos que más o menos rondan por el 10 precios estos dos y te dice que sería la última ¿no? que es la más accesible y la más barata entonces así sería mi recomendación en cuanto a esta figura así que aún no lo tienes y si tienes dime ¿cuándo te costó? ¿no? y en qué condición ojo eso es lo bueno que me digan porque a veces me preguntan este ¿Cano? ¿en cuándo está esta figura? pues yo digo dime la condición o sea manual tiene manual cómo está su caja sus piezas de metal sobre todo la pieza de metal que es lo que a veces la pintura se pierde entonces todos esos detalles me tienen que decir y bueno abajo en los comentarios espero que me digan ¿no? si tiene alguna de estas figuras y en qué condición lo han conseguido y a cuánto para ver más o menos un promedio ¿no? de cuánto podría estar ¿no? en cada país y ahí más o menos saber ¿no? enterarme y bien hasta aquí dejo el video de este primer tema ¿no? hecho así hablando hablando conmigo acá al frente sobre ¿por qué no salieron estas figuras en Europa? ya saben el motivo algunas cosas son opiniones mías y bueno este es mi video y yo lo hago de esta manera ¿no? también agradezco a José y a Luis por darme datos ¿no? para compartir con ustedes yo si pregunto a mí me gusta preguntar a personas que saben ¿no? que saben y bueno ellos también me preguntan a mí y yo también le respondo así todos aprendemos no hay problema no hay problema ¿por qué pelear ¿no? porque uno sabe más porque uno sabe menos entonces todo el mundo aprende y así se comparte ¿no? toda la información en cuanto a estas figuras listo ya saben si les gustó el video me apoyan con pulgada arriba para continuar haciendo videos de este estilo si eres nuevo te invito a que te suscribas es gratis si es gratis para que veas más contenido vintage de repente el siguiente tema sería hablar de las sagras GAR de los que no salieron en Europa bien podría ser por repente otro tema si abajo en los comentarios me dicen bien entonces también tengo un blog de fotos para que vean imágenes de mis figuras he subido también imágenes de Krishna también tengo cuenta de Paypal si deseas apoyar el canal todo es voluntario ya saben nada obligatorio listo bien espero tus comentarios y si deseas que hable de algún tema específico me lo dicen y a ver si preparo algo espero tu apoyo si te gustó este video ya que es el primer video que hago así hablando sobre temas vintage y bueno ya saben espero que tenga aceptación y de repente haga otro más adelante listo entonces yo me despido con estos muchachones y esta señorita soy Cano Will y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima